En TikTok recientemente se han viralizado muchos videos donde se puede ver a unas mujeres aparentemente de edad mayor bailando de forma extraña en la calle. En algunos perfiles podemos notar que los videos son de Croacia, aunque también se dice que algunos provienen de Serbia. Esto se trata de una leyenda urbana, que trata de una mujer llamada Babasa Esbezdara, normalmente son ancianas y su danza en forma de estrella es realmente un ritual. Según cuentan, si llega a notar tu presencia, comenzará a perseguirte hasta terminar contigo. Hay que decir que algunos de estos videos no son recientes, ya que uno de ellos se encuentra en YouTube publicado en el año 2019. Incluso tiene algunos comentarios aterradores de croatas que se encontraron a esta señora. La usuaria llamada Ana Babik comenta lo siguiente. Estaba caminando por la calle con mis amigos y un amigo me dijo, mira eso. Yo dije, ¿Quién es? Estaba oscuro, así que no podía ver nada. Cuando mis amigos notaron lo rápido que esta persona comenzó a caminar, Cuando se acercó a unos 10 o 15 metros, nos escondimos detrás de una casa vieja y ella comenzó a bailar. Mientras que un hombre pasaba por ahí, ella sacó un cuchillo de su bolsillo, se volteó hacia el hombre y comenzó a correr detrás de él. No sabíamos que existía y ni siquiera sabíamos de esta leyenda. Todavía eran las 10 y media de la noche. Gracias a Dios que estábamos vestidos de negro y que éramos rápidos para poder huir. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Coméntenme aquí abajo que opinan sobre esta leyenda urbana y que otros videos les gustaría ver en el canal. Recuerden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que no se pierdan ningún contenido. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!